A partir de este jueves, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública liberó los recursos del Fondo para Fortalecer a las Policías de tres municipios de Coahuila. La policía que se está viendo principalmente beneficiada es la de Ramos Arispe, pues mediante el Fondo para Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública le están depositando 21.1 millones de pesos, lo equivalente al 76% de lo asignado para Coahuila. En tanto, el municipio de Nava está recibiendo 3.9 millones y San Buenaventura 2.6 millones de pesos. El año pasado, mediante el mismo fondo, se asignaron 27.2 millones de pesos para los municipios de Allende, Hidalgo, Juárez, Sabinas y Piedras Negras, mientras que Saltillo no ha recibido fondos federales para fortalecer a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el año 2020. Pese a los recortes federales en materia de seguridad pública que ha sufrido Saltillo, la capital coahuilense sigue destinando recursos para fortalecer a su policía municipal y a partir de 2025 aumentará aún más la inversión en seguridad, garantizó Javier Díaz González, candidato del PRI, PRD y UDC a la Alcaldía de Saltillo. El abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad destacó que el gobierno de la ciudad le ha metido más de 90 millones de pesos en equipamiento de la policía, tan solo entre 2022 y lo que va de 2024, por lo que se comprometió a seguir y reforzar ese rumbo. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Arturo Estrada.